Raez Cuando la vi Me quedé emotizado Me acerqué Y ella me habló Me dijo vente aquí Me senté a su lado Me regaló una sonrisa Y eso me bastó Ella me hace magia Cuando me mira directo a los ojos Ella me hace magia Con sus caderas me tiene a su antojo Ella me hace magia Con esos trucos me tiene muy loco Ella me hace magia Sus besos hacen magia Con unas bajo la manga Me sorprende ella me encanta Tiene más de mil razones pa' no dejarla ir Aunque existe el chance de sufrir Oh real ilusiones Con su lenguaje corporal Una diosa que juega con un hortal Me tiene enfermo Me pone mal Como tú no hay otra igual Ella me tiene 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 La palma de su mano Ella es la reina 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 De mi corazón Ella me hace magia Cuando me mira directo a los ojos Ella me hace magia Con sus caderas me tiene a su antojo Ella me hace magia Con esos trucos me tiene muy loco Ella me hace magia Sus besos hacen magia Cuando la vi Me quedé hipnotizada Me regaló una sonrisa Y eso me bastó Ella me hace magia Cuando me mira directo a los ojos Ella me hace magia Con sus caderas me tiene a su antojo Ella me hace magia Con esos trucos me tiene muy loco Ella me hace magia Sus besos hacen magia Hey, 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 hey Me hechizada Ella me tiene Oh, 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 oh Con esos heridas me va a matar Hey, hey, hey Me hechizada Ella me tiene Oh, 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 oh Mira cómo va Mira cómo va Ella me tiene 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 La palma de su mano Ella es la reina 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 De mi corazón Ella me tiene 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 La palma de su mano Ella es la reina 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 De mi corazón